Bueno, la charla esta que la organiza el senador Payares en el local del Sindicato de Empleados de Comercio de Lanús tiene que ver con la presentación de este libro que, para decirlo rápidamente, hemos tomado y analizado las principales problemáticas de justicia y seguridad de la Argentina y de la provincia de Buenos Aires y hemos trazado un paralelo con otras ciudades, con otros países donde se resolvió ese problema y obviamente el título Argentina Contramano del Mundo tiene que ver por qué los argentinos nos seguimos empeñando en hacer las cosas al revés de cómo se hacen en otras partes. Ahora, uno de los temas que más preocupa y que también lo menciona en el libro, he tenido la oportunidad de leerlo, es la lucha contra el narcotráfico. ¿No se le puede poner un freno a esto? Bueno, lo primero que tiene que haber es decisión política de pelear contra el narcotráfico y para poder pelear contra el narcotráfico hay que poner en marcha a la vez una serie de cuestiones. Para graficarlo de alguna manera, háganle cuenta que la lucha contra la inseguridad es como un gran bote con muchos remos y que lo que hay que hacer es sincronizar cada uno de esos remos que son una de las herramientas para combatir. Si los movemos de manera diferente, no solo no vamos a avanzar, que seguramente vamos a retroceder. Entonces, hay que terminar con la corrupción tanto en la policía como en la justicia, a la vez hay que tener un plan, a la vez hay que trabajar sobre la educación y la prevención, a la vez hay que trabajar también en la cuestión sanitaria, o sea, para que haya contención y tratamiento para los adictos. No es un problema sencillo, pero además tiene un condimento y por qué, creo yo, nadie se ha animado a tomar el toro por las astas. Y por esta sencilla razón, para que esto mejore, primero se tiene que poner peor. ¿A qué me refiero? Que para que esto cambie hay que ir por la ruta del dinero y cuando se toque la ruta del dinero, claramente la opción va a ser plata o plomo. Entonces, ahí es donde vamos a ver el rastro de sangre en la calle y ahí recién vamos a estar empezando a ver novedades y mejoras en el tema de la inseguridad. Allí me decía en el pasaje de la charla recientemente que hay que terminar con la corrupción en la policía, ¿no? También estos involucramientos que tiene el jefe de la Bonaerense, Pablo Bresi, también le da esa desconfianza a la gente y ese miedo de decir, bueno, si hay corrupción desde aquí, que son justamente los que nos tienen que cuidar, que tienen que velar por la seguridad de todos los ciudadanos, ¿cómo se hace para seguir adelante y poder combatir este flagelo? Mire, más allá de una cuestión de nombres, que obviamente la gobernadora es la única que tiene la potestad de elegir quiénes son sus colaboradores, el Frente Renovador no pone ni saca funcionarios. Yo me refiero también a la corrupción estructural. Y le voy a dar un pequeño detalle. Cada vez que nosotros votamos el presupuesto provincial, si usted va al desagregado de seguridad y sigue desagregando y llega a las comisarías, no hay fondos destinados para el mantenimiento de las comisarías, los fondos que se destinan para el combustible es insuficiente, con lo cual le estamos diciendo a los comisarios, salgan y consigan lo que falta.